Hola a todos, otro método de apertura de una lámpara LED hay que decir que cada lámpara es un mundo, depende de cada fabricante, cada remesa, cada modelo, etc. como el fabricante determinado que la lámpara va pegada o se puede llegar a ver realmente los hacen para que no se abran pero bueno, otro método los habituales son el típico de clavar por un lateral con el destornillador hacer un poco de palanca y la tapa superior, el difusor, salta en muchos casos, forzando el difusor de esta manera conseguimos llegar a despegar, a soltar la silicona que lleva en todo el contorno por lo tanto, se puede llegar a abrir el capuchón y en este caso, el fabricante directamente lo que ha hecho es pegar las dos juntas del capuchón sencillamente van apoyadas, una contra otra la marca es Luchlike y nada, esta, pues, después de intentar marcar con el destornillador a ver si se podía abrir la manera fácil fue, con la ayuda de un cuchillo, del mango de un cuchillo o cualquier otro elemento que tenga mango de plástico aplicarle unos cuantos golpes y en una de ellas la lámpara llegó a abrirse en este caso, yo la tenía abierta de antes no la he abierto ahora el vídeo solamente es para que veáis cómo se puede realizar y nada, que sepáis que no todas las lámparas van el difusor hundido en la parte del casquillo sino que hay algunas que van directamente pegados uno contra la otra por lo tanto, una serie de golpes suaves en el lateral podéis llegar a abrirlas para quitar la parte de los LED ya que los LED van pegadas la plaqueta LED va apoyada sobre el difusor térmico de aluminio en este caso, intenté por los laterales con un destornillador a ver si podía realizar palanque de más no fue posible la única manera posible ha sido forzando con un alicate de punta curva hasta que conseguí hacer saltar la plaqueta LED la placa de aluminio que soporta los LED en este caso la placa electrónica es lo más complicado ya que la misma va un terminal hundido en el casquillo en la parte inferior y el otro terminal va soldado a la carcasa por lo tanto, en el caso de poder reparar la placa ya que los LED en este caso están en buen estado en el caso de poder reparar la placa electrónica pues lo único que se puede llegar a hacer es volver a soldar poner el cable más largo y volver a soldar en un lateral pero bueno, el cometido del vídeo era que vierais tres métodos de apertura principalmente este tercero a base del golpe seco de lámparas LED un saludo para todos